Ey, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial. Escucha esto, no hay hombre nacido de mujer, ni demonios, ni gobernadores, ni principado, ni el mismo diablo que pueda cerrar, laquear la puerta que Dios ya te abrió. Nadie lo puede hacer. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie podrá cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra. Nadie, nadie, nadie podrá cerrar esa puerta que Dios te abrió. Así que anda por el mundo entero predicando el evangelio y diciéndole a la gente que Cristo le ama, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay liberación. Sigue haciendo las obras que tiene que hacer. Sigue caminando por frontera, cruzando y yendo por todos los lados, porque fue el Señor que te dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esa puerta Dios te la abrió. Aprovechala, abrázala en el nombre de Jesús y que los demás hablen y que se sigan dejando usar del diablo y de los demonios. Lo importante es que fue Dios que habló y fue Dios que te abrió las puertas. Deja que los madianitas se maten solos. Son como los escorpiones que viven sufriendo la prosperidad del otro. Se matan solos con su propio veneno. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mantente humilde, mantente manso, mansa, orando siempre en la presencia de Dios. Amén.